Música 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 Y resulta que hablas y que es que de la vieja escuela Tú cuando fuiste uno de la nueva Hablé de la nueva, no la vieja Presta mejor atención porque no estás escuchando Ninguna palabra dentro de esta improvisación Y tú, vamos a darle un poco más relajado Yo no necesito ni estar y más Yo rapeo en Plaza Colón Que estamos al lado Lo que estamos al lado No ves mi bro, que eso ya se quedó Lo que pasó fue que tú te encasillaste Y por eso fue que a ti y a nadie te recoló Música 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 Bueno, eso no es lo que ha pasado Resiste de que estos dos yo creo que nada han rapeado Este se ha trabado, este mal ha rapeado Me dicen Maradona Ya que me botan pero por la mano Ay, bueno, no pueden pasar por la mano O porque le has pagado a los jueces O porque tú se los has mamado Yo no tengo burro relajado No puede estar pasando pero demostré que les he ganado Música 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 Ok, 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 ok Ahora un poquito más hacia atrás Por favor, un poquito más hacia atrás Ok A Taza, Donner, China Y gana el mejor brother La decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Música 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 Otra réplica resulta de que eso yo lo digo Tranquilo, de que este sí que yo lo maldigo Tanta réplica y lo digo Ya que a mí me dicen Chile Yo las réplicas las vivo Las réplicas las vi, hermano, pero eso es mentira Hermano, si tú derrimas, tú despiras No sé qué es lo que tú estás hablando Que juegas fútbol Si, mano, te hago un caño y quedas como un iluso Ay, como que, que un iluso Tranquilo, deslizo Se habla de terremotos, no de fútbol Yo lo piso Tranquilo que deslizo Para tu jeba soy el terremoto Ya que para ella soy el que le muevo el piso Música Y se la damos en 3, 2, 1 Tiempo No convive de pano que tú quedas en mal Mira como yo te erizo, mano, aprende a rapear Mira como en esta mierda, mano, la deslizo Tú hablas en esa mierda, mano, si tú has tenido ya el piso ¿Cómo que el piso? Si tranquilo, de que esto no lo intento Después hablas de rimas de que yo ni siquiera comprendo La gente te grita, yo lo entiendo Pero es como tu mamá en un funeral Porque le gritan a un muerto No lo entendí Mira como vive, no sé qué tienes que decir No sé por qué me tienes que mencionar aquí Si sabes que para rapear tienes que ser más real Más real, simplemente eso es así Yo soy gangsta, soy ñengo Ya que tengo ejes del río Ya cansa, shit, oh shit Eso sí que es aquí Buenos raperos, pero los malos ya están aquí Última Los malos ya están aquí Mano no reconoce Lo pasa es que tú no reconoces voces Hermano, aquí tienes que ver quién es quién es la fosa Y quién está demostrando la cara por toda esta gente que no conoce Tiempo ¡Aplausos! Ok, ok, ok Doner, Sira Que gana el mejor hermano El jurado con su respectiva decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Doner ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!